hola amigos y amigas bienvenidos al pucherete de mari hoy vamos a hacer una receta muy pascuera y muy de mi familia porque mi madre hacía esta coca de nueces y pasas y le salía increíble cuando veáis la foto final ya me daréis la razón bueno pues vamos a hacer un dulce que es muy típico en la comunidad valenciana una coca o torta de nueces y pasas y para hacerla que necesitamos necesitamos harina de fuerza azúcar leche aceite levadura huevos pasas y nueces y un poquito de agua de azar y esto que veis aquí es azúcar humedecida que le pondremos después cuando tengamos las tortas antes de ir al horno para decorar acabo de calentar la leche en el microondas tiene que estar tibia y entonces ahora lo que voy a hacer va a ser añadir aquí la levadura fresca y remover para deshacerla removerlo aquí un poquito hasta que se deshaga tenemos ya aquí en la levadura disuelta en la leche y ahora lo que vamos a hacer va a ser batir los huevos con el azúcar esto lo vamos a hacer todo a mano pero bueno si queréis podéis hacerlo con una batidora pero no es necesario se puede hacer sin sin máquinas huevos por aquí rompo ligeramente y donde tengo el azúcar y incorporo el azúcar bueno mirad ya tenemos el huevo batido no hace falta batirlo más y ahora vamos a incorporar el aceite todo ahí voy a añadir una cucharadita pequeña de agua de azar que le da un toquecito muy bueno así es suficiente vato e incorporo leche con levadura ya tenemos aquí todos los líquidos vamos a mezclar bien y empezaremos a añadir poco a poco la harina hasta conseguir una masa en la que todos los ingredientes estén integrados bueno pues ahora empezamos con la harina ir añadiendola poco a poco ahora en principio con el batidor luego tendréis ya que utilizar pues o una rasqueta o la mano para mezclar bueno como veis ahora como la masa ya no está tan líquida me ayudo de una rasqueta para ir integrando la harina y continuo echando harina mirad ahora la masa como veis es una masa que se trabaja bien pues está ya prácticamente toda la harina integrada en este punto os explico una cosa normalmente este tipo de tortas o de cocas no llevan dentro de la masa ni pasas ni nueces las llevan en la superficie pero y he aquí la variación de esta receta y es que mi madre le ponía en el interior pasas y nueces entonces en este punto que tenemos la masa vamos a añadirle no muchas pero sí unas pocas para que cuando cortemos la torta en su interior nos encontremos no sólo fuera sino también dentro nos encontremos nueces y pasas tampoco os he dicho que con esta cantidad salen dos tortas grandes así que yo me quedo terminando de integrar esta poquita harina y ahora os enseño como queda la masa pues aquí tenemos ya la masa que como veis no se pega es una masa muy agradecida y ojalá pudierais tocarla si hacéis la receta veréis tenéis que hacerla porque salen súper buenas pues como veis la masa ya la tengo está perfecta mirad y lo que voy a hacer ahora es dejarla levar o sea tiene que doblar su tamaño entonces esto le puede costar más o menos depende de la temperatura de donde esté ahora hace bastante frío aquí en valencia también entonces le va a costar le va a costar igual dos incluso tres horas pero ya os digo que dependerá de la temperatura perdón que tengáis en casa yo la voy a dejar aquí dentro tapadita y me la voy a llevar a un sitio bastante cálido para así conseguir que que leve antes y una vez haya elevado la dividiré en dos y ya formaremos las las tortas así que la voy a tapar y la voy a dejar que que leve ya tenemos aquí nuestra masa de la coca de pasas y nueces que ha fermentado y ahora lo que vamos a hacer va a ser ya os dije que de aquí nos salen dos buenas tortas eh entonces veis que es una masa súper blandita la voy a dividir en dos y de aquí nos van a salir dos cocas a ver que las parta más o menos igual ahí bueno directamente ya lo que hago bueno primero mirar voy a hacer una bola porque de lo que se trata es de que hagamos una una coca una torta redonda vale entonces esta por aquí voy a hacer esta ya también y luego pues con la mano iremos chafando para darle forma redonda y que nos quede de un grosor más o menos de un dedo porque luego cuando vuelva a fermentar pues nos crecerá ya para adelantar la pongo sobre el papel de horno y así luego me resultará más fácil ponerla trasladarla no y nada pues de lo que se trata es de lo que os he dicho ir chafando y dándole a esta coca o torta como queréis llamarlo forma redonda además el papel os ayudará a ir girando y os resultará más fácil conseguir la forma redonda ya tenemos una a ver porque si no es del centro quedará más gordita y ahora me voy con la otra ya tenemos las dos tortas ahora lo que voy a hacer va a ser dejarlas que de nuevo doblen el tamaño y cuando ya hayan levado las pintaré con huevo batido y les pondré más nueces y pasas y azúcar por encima y ya se irán al horno bueno 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 mirad como está ya esta coca ya ha doblado su tamaño y lo que os he dicho antes para ir adelantando ya la he pintado de huevo la he pintado con huevo batido y le he puesto por encima pasas nueces y este azúcar que simplemente le he echado unas gotas de agua y está humedecido entonces mirad esto va a estar vamos 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 bueno no lo siguiente le voy a poner más pasas para que todo el mundo tenga pasas y nueces y le voy a poner un poquito más de azúcar y sabéis dónde va no pues me la llevo ya mismito al horno que ya lo tengo precalentado así que ahora enseguida os enseño el resultado aquí tenemos el resultado la otra la tengo en el horno esta es la primera que hemos hecho ¿qué os parece? tiene una pinta estupenda ¿verdad? pues más que pinta está súper buena así que vamos a cortar un trocito para que veáis que esta coca merece la pena hacerla a ver un trocito y ya sabéis que aquí lo probamos todo porque si no se prueban las cosas a ver que no se me rompa ahí y ahí y ahora sí madre mía madre mía mirad mirad que espectáculo mirad que cosa más buena bueno va por todos vosotros está súper rica buenísima esto con un trocito de chocolate de aquí al cielo pues nada os invito a que la hagáis mirad que buena pinta tiene y nada hasta la próxima videoreceta un besito mmm súper buena